En la esquina de calle Chilueco en avenida Colón se registró una violenta colisión entre un colectivo de la línea 120 de los Glaciares, marca Prince de patente US4545 y un vehículo particular, Nissan Terrano de patente XC7703. El cliente tercero del cuerpo de bomberos, Luis Lara, dijo Polar que producto del accidente de tránsito, la mujer fue inmovilizada. Agregó que esta presentó un estado de shock producto de la colisión, señalando que ella es una persona hipertensa y que inclusive venía del hospital regional a bordo del móvil, dado que minutos antes estaba realizando un tratamiento por su enfermedad. Al lugar concurrió la unidad de rescate del cuerpo de bomberos, personal del SAMU, quienes trasladaron a la lesionada al recinto hospitalario, y carabineros, quienes se preocuparon de controlar el tránsito. Bueno, la unidad de rescate concurrió a este lugar por una colisión entre un station, un vago en Terrano y un taxi colectivo. Las labores de la unidad estuvieron abocadas a atender a una paciente que viajaba en el asiento posterior del vehículo, una paciente de tercera edad. Solamente se inmovilizó a esta persona como medida de prevención, ya que no acusaba golpes ni tampoco lesiones visibles. Hay que concienciar que en el vehículo particular venían a bordo cuatro personas, su conductora, un varón y dos niños, mientras que en el colectivo venía el chofer, la lesionada y su esposo.